¿Qué tal Elena? Buenas noches a todos. Lo que pasa es que yo siempre digo, los resultados mandan y en casa no podemos darnos el lujo de perder. Sin administrar todo el esfuerzo que hizo Real Tomayapo, pero nosotros no lo jugamos como lo deberíamos jugar. Yo le pido mil disculpas a la vigencia, a la hinchada, porque nosotros quisimos hacer bien las cosas y todo lo demás. A los jugadores también le pido disculpas si no nos dejamos entender o demás cosas. Entonces lo mejor es que tengan otro aire el equipo. O sea, yo quiero a Aurora, me dio todo a Aurora. Me ha dado otra oportunidad de dirigirlo también. Entonces le deseo siempre el bien. O sea, si algo está mal y somos nosotros, tenemos que dar un paso al contado para que Aurora esté en el sitio al que siempre sea merecido. ¿Estuvo Jaime ahora con ustedes? ¿Presentaron su renuncia? Sí, sí, yo le presenté eso porque siempre le hablé con él. Jaime, los resultados mandan y yo jamás me voy a aferrar a un cargo donde las cosas cuando van mal no puedes aferrarte a algo. Entonces yo creo que hay que ser inteligente, hay que buscar la mejor opción para el club. O sea, porque lo importante es la institución, los jugadores que están acá, la dirigencia y todo lo demás para que el club siga creciendo. Los técnicos y jugadores, dirigentes pasan, pero la institución es lo importante y yo siempre quiero a la institución para que les vaya bien. A cualquier institución que vaya, siempre le deseo el bien y quiero hacer el bien para ella. Entonces te reitero, les pido disculpas a la hinchada porque no le dimos lo que estaban esperando y a la dirigencia y a los jugadores. ¿En qué momento se complica la situación de que la idea de juego que tú quieres se pueda plasmar allá adentro? No, sino que a veces hay cosas que tal vez no salen dentro del campo, pero son situaciones que se viven dentro del campo y el rival te lo ocasiona. Y nosotros tenemos que tener esa creatividad de poder salir de eso, ¿no? Entonces la idea y el modelo y todo lo que veníamos haciendo, un poco cambiamos ahí al segundo tiempo porque por la necesidad del juego. Pero bueno, está dentro de lo planificado también. ¿Fue desgastante para ti estos últimos partidos principalmente? No, no, o sea, siempre digo, si uno no está preparado para ser técnico, jugador de fútbol, que las críticas y todo lo demás, estás por demás en la profesión. En desgaste no, sino que hay que buscarle la salida para que Aurora salga de donde está, de donde queríamos estar. El primer pase era hoy día, que podíamos estar peleando una sudamericana, lastimosamente no se pudo. Beto, ¿cómo tomó el equipo? Lo vimos a Eduard salir muy molesto. O sea, yo le agradezco a los jugadores, me quieren mucho, hemos hecho una gran amistad como profesional, como jugadores. Como cuerpo técnico, pero no han aceptado lo que yo he pedido, pero yo encarecidamente y con comprensión le dije a Jaime, primero le di la noticia a él, que me comprenda de lo que nosotros queremos hacerlo. ¿Y qué te dijo el presidente? Que lastimosamente, yo siempre le digo, lastimosamente, o sea, una vez ya le puse mi cargo a disposición y yo respaldo, o sea, agradecerle por el respaldo y todo lo demás. Y ahora no, ahora le estoy diciendo que gracias por la oportunidad que nos da, pero los jugadores, agradecerle también porque ellos no quieren que yo tome esta decisión. Pero hemos hablado con mi cuerpo técnico y todo lo demás, jamás lo hablamos ante el partido, porque este partido no lo esperábamos. ¿Económicamente cómo se van? ¿Hay una deuda contigo? A veces yo creo que el fútbol nacional está en deuda, pero solo de menos. A la institución, ¿por qué le vamos a sacar todo lo que no tiene? Que vamos a arreglar hasta el día que se trabajó y es suficiente. ¿Cómo resumirías esta experiencia? ¿Con qué sensación te vas de la institución Celeste Inverto? O sea, no fue lo que pensamos, lo que quisimos, lo que arrancamos, cómo nos fuimos poniendo fuerte al inicio del torneo, después nos fuimos deterioriando. Y entonces una sensación que no fue lo que pensamos. Se trabajó bien, teníamos toda la intención, o sea, todo el trabajo y toda la intención de sacar a este equipo adelante, se hizo todo. Entonces me voy y no te puedo decir satisfecho, pero tranquilo con las cosas que se hizo en el club. ¿Algo que le quieras decir a la hinchada? Pedirle mil disculpas, sé que todos queremos a este equipo. Sé que lo que roda es el cuerpo técnico a la cabeza, porque es lo que nosotros planificamos y hacemos. Reitero, o sea, agradecerle por el apoyo que me tuvieron, la paciencia que tuvieron. Y el cariño que le tengo yo a Aurora es grande, pero con cariño, con amor, no se vive. Se mide con resultados y todo lo demás y le deseo mucho éxito a Aurora. Es un hasta luego, porque el fútbol da vuelta y me gustaría algún día otra vez pisar a Aurora y llevarlo donde quise llevarlo.